Más de mil funcionarios de la rama judicial en Santander se unen a las protestas que se desarrollan en todo el país. Aseguran que no recibirán migajas del gobierno nacional. Una protesta del nuevo puerto sobre el río Magdalena que se construye en Barranca Bermeja terminó en disturbios. Enfrentamientos con la policía local. Con la presencia del procurador Alejandro Ordoñez se llevó a cabo el evento acompañamiento a los gobiernos locales con dificultades para la ejecución. En instantes ampliación de esta información en Oriente Noticias. Líderes de la región analizan las estrategias planteadas por el gobierno de Nicolás Maduro para mitigar la difícil situación de la frontera en cuanto al contrabando de combustible y artículos de diferente tipo en minutos. Los detalles en Oriente Noticias. Policía Metropolitana implementa medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los niños en la noche de Halloween. En operativos realizados por la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Secretaría de Salud decomisaron 15.000 unidades de dulces en el centro de la ciudad. Los detalles en minutos solo acá en Oriente Noticias. Cancelan cierre vial en la autopista Bucaramanga-Florida Blanca previsto para el jueves. Más detalles en momentos. Los ocañeros aceptaron positivamente la medida del día sin carro y sin moto en el municipio de Ocaña. El balance de esta jornada hasta el momento se los presentamos a continuación en Oriente Noticias. El operativo Toma de la Plazuela Almeida logró que las autoridades verificaran antecedentes de vehículos y personas. La verificación en cuanto a documentación de establecimientos comerciales y la presencia de menores de edad. Los detalles de este operativo más adelante en Oriente Noticias. En los deportes. Barranca Bermeja, ciudad futuro, venció a la Academia de la Montaña y se instaló en la gran final del baloncesto profesional colombiano. La selección Colombia Sub-15 de baloncesto masculino pasó por Cúcuta para ir a cumplir con el sudamericano de la categoría que se disputará en Barquisimeto, Venezuela durante cinco días. Reacciones en los deportes de Oriente Noticias. Hoy les mostramos los disfraces más originales para sus pequeños. Más información en cultura y entretenimiento.